Consideraciones generales del proceso El proceso de creación de indicadores que estudiamos en el módulo 3 del presente curso incluye en sus actividades poner en práctica lo desarrollado con el ánimo no solo de recolectar la información y generar los indicadores sino también de abordar la mejora continua del mismo ¿Qué es el proceso de creación de indicadores? La persona idónea para realizar las mediciones es aquella que realiza el proceso, el plan o el proyecto que ha de medirse. Según Domínguez G2005 está la más interesada en saber los puntos de mejora que han de necesitarse para el proceso, plan o proyecto y medición. La información recolectada servirá de realimentación para el mismo sistema. Sin embargo, es importante que se definan procesos, planes o proyectos donde se involucra variado personal, quien genera, quien recolecta, quien analiza y quien reporta o presenta la información del indicador. Las personas involucradas en la medición de los procesos, planes o proyectos deberán estar capacitadas y entrenadas para diseñar, medir y analizar los indicadores, independientemente del rol que ejercen en el proceso de medición. La comunicación permanente motiva a los involucrados, ya que esta contribuye a la comprensión de la utilidad del sistema de indicadores. Es importante tener una comunicación fluida que explique el funcionamiento de los indicadores e informe los resultados obtenidos y la tendencia de estos. El sistema de gestión por procesos facilita la implementación de un sistema de indicadores, ya que este último permite que los procesos estratégicos acojan el seguimiento a los planes y a las operaciones de formulación, desarrollo y revisión de la estrategia y los indicadores de los procesos misionales y de apoyo afectan la estrategia misma de la organización. En el caso de contar con recursos limitados, se recomienda priorizar los indicadores que son más rentables, es decir, aquellos que justifican el esfuerzo necesario para su obtención. Se recomienda la generación de un mapa de control de indicadores que permita el seguimiento de los mismos. Este mapa puede darse por proceso, área, agrupa varios procesos, proyecto o plan. Hacer uso de tableros para compartir los indicadores ordena la información del día a día y permite el seguimiento diario, semanal, mensual y anual de los indicadores. Determinar el grado de confidencialidad de la información es de suma importancia para así poder establecer una comunicación coherente con el logro del propósito organizacional. ¡Gracias!